Una compañera que se había apuntado el año pasado me comentó y dije, ta, esta es mi oportunidad. Además leyendo los requisitos dije, ta, esto está todo dado, me tengo que presentar a ver para... La chance está, vamos a probar y ta, probé y acá estoy. Me enteré el año pasado por medio de una compañera de facultad de mi carrera que se había enterado por una organización que se llamaba IESEC. A través de la facultad de la Universidad de Montevideo se enviaron un mail a cada alumno en el cual ofrecieron el programa y nos ofrecieron el contacto y cada alumno tiene la libertad de aplicar o no. Por una amiga que aplicó una vez también para el programa y no quedó seleccionada, pero me sugirió que intentara y nada, mandé la solicitud. Pero me encanta y creo que todo lo que está relacionado a la educación, bienvenido sea. Por cualquier aspecto, gobierno, historia, lo que sea. Allá ver cómo es la educación, yo soy estudiante de magisterio, entonces me interesa mucho que es tan distinto y que funciona tan bien, que quiero ver eso y vivirlo y que está buenísimo. Más que nada me gustaría intentar estudiar economía. Mi carrera, básicamente, y también me interesa mucho la parte política, que cuál no entiendo del todo, me gustaría preguntar a los estadounidenses que sienten ellos sobre la política, cómo es el sistema, al ser tan diferente al nuestro, cómo es, y también ver un poco más la realidad de otro país que me interesaba, muy diferente al nuestro. Nosotros estudiamos historia y gobierno, a mí en particular estudio derecho, o sea, toda la parte de la constitución, del Bill of Rights, todo eso es la parte que más me interesa. Que es distinto, tenés que pensarlo bastante y analizarlo, porque nosotros tenemos la concepción de que es de una manera nuestra educación y cuando te enfrentás a otra es totalmente distinto y está bueno, y es lo que quiero aprender bien en profundidad también. Y una mejor capacidad de tolerancia hacia otros, conocerme más a mí misma también, porque hay que ver cómo reacciona cada uno en esas situaciones, y de repente esperamos una cosa y vivimos otra, y de eso se aprende. Y además crecer también a nivel profesional, porque ya hay pila de cosas que seguramente las quiera aplicar para hacer mejor acá la educación desde mi grano de arena que pueda aportar. Espero obtener un mayor conocimiento acerca de lo que significa Estados Unidos, de la cultura en sí y de todo el sistema que tienen de gobierno y toda la historia, que en sí es muy rica, y también la conexión con chicos universitarios como yo, de otras culturas, de otras universidades, de distintas carreras, que eso también enriquece mucho a uno. Es extremadamente importante porque, por lo menos para un economista es muy necesaria la visión muy amplia. Y en un país como Estados Unidos, si uno no visita, se pierde mucho el mundo. En sí, si un economista no conoce las principales economías del país, del mundo, poco puede tener de visión. Así que es muy importante, por lo menos para gente de mi carrera, intentar viajar lo más posible, conocer otras realidades, porque de eso se trata, de intentar conectar las realidades. Porque nos ayuda a conocer otras realidades, algo totalmente distinto. Acá no hay nada parecido a una universidad en Estados Unidos. Y eso es incomparable. Convivirlo es con lo que se aprende. Y bueno, sobre todo por lo cultural también, porque yo defiendo que cuando vos enseñás un idioma, no solo enseñás el idioma, sino la cultura, todas sus perspectivas dentro de la cultura. Es una oportunidad única. Por un lado, tengo toda esta parte de relaciones internacionales, del intercambio cultural, y a su vez tenemos toda la parte de derechos, de leyes, de gobierno, de sistema federal, de toda la parte de Estados Unidos, que en verdad a nosotros, como uruguayos, porque tenemos un sistema tan distinto, nos llama mucho la atención y nos interesa mucho. A mí en lo personal, digo, todo lo que consiste Susy, desde vivir con 20 chicos de otros países, hasta ir a una universidad, y las cosas que vas a estudiar, a mí me impresiona impresionante, así que básicamente todo lo que conlleva el programa me entusiasma. Abre un montón de puertas, es un montón de personas, se aprende mucho, o sea, enriquece la persona, tanto el conocimiento como uno mismo como persona, al conocer a tanta gente, lugares, todo. Aparte no solamente voy a dejar bien parado a París, sino también a mi universidad, a mi facultad, a mi familia, porque con todo lo que hacemos vamos a representar a todo lo que realmente somos. Poder llevar el mate, la camiseta de la camiseta uruguay puesta, o sea, hablar de cómo somos nosotros, lo que nos identifica, es más que probar, darles el probar mate, sobre todo, para que conozcan, charlar, me encanta, me encanta. ¡Gracias!